Todo se sabe, como lo de ayer, de que vienen los de Vox de España y hay un besamano ahí en el Senado, una vergüenza. Llegan todos los senadores, o no todos, pero creo que 16 al besamano, a este grupo que es equivalente al Yunque, ultra conservadores. Pero en México hay libertades, aquí pueden venir de todas las tendencias, de todas las tendencias y se les garantiza su derecho de manifestación. Un saludo para los pregoneros. Un saludo para los pregoneros. Qué bueno que se quiten la careta y vean el partido que son. Sabemos que están moralmente derrotados y buscan cualquier situación para poder salir a flote. Lo que les salió mal es que también parte de los panistas militantes de ellos, pues también están inconformes ante esta acción que habían realizado, al recibir, pues ustedes saben, al dirigente, al mayor exponente de Vox. Independientemente de esta situación, señores, ya salieron a pedir perdón. Ahora tal parece que se está malinterpretando lo que querían hacer. ¿Qué es lo que habían hecho antes de ello? Porque hasta la misma Lili Tellez que ustedes pudieron ver ahí, en esa fotito, que dicho sea de paso, ya hasta la borraron los de Acción Nacional. Pues si lo están malinterpretando, ¿por qué borran las cosas? Así de nefastos son. Hasta la misma Xochitl Galvez, que ustedes saben que es una de las que también se dedica a estar atacando, les dio la espalda. El mismo Felipe Calderón, junto con Margarita Zavala, también le da la espalda. Pero ahí, también, tal vez de manera cínica lo hacen, porque también ellos, y suena, tienen relación con el yunque, que ya les habíamos hablado de esa situación anteriormente. Vean lo que decía, no solo ella, aparte también de los fanistas, yo con Vox, ni a la esquina. De igual forma, había compartido parte de las impresiones que tenían sus compañeros. Fíjense ustedes aquí, a Roberto Gil, no encuentro un solo renglón en los principios de doctrina que identifique al pan con Vox. Imitar o importar estrategias de polarización nada más refleja un vacío crónico de identidad. O por lo menos, una carencia absoluta de creatividad. En pocas palabras, ven ustedes cómo están hablando mal de la dirigencia del pan, que obviamente es Marco Cortés. Tal parece que esta situación pudiera llevar a que el señor prácticamente pierda la posibilidad de su reelección como el presidente del pan. El pan ha luchado por conseguir y ampliar las libertades y los derechos. Acercarnos a un partido de ultraderecha como Vox no abona a ese objetivo. Nuestras propias ideas e historia son la mejor arma para seguir construyendo democracia. Más centro, menos extremos. Que sus propios militantes, pues obviamente le estén dando la espalda, quiere decir que no se está malinterpretando, simplemente la regaron. En pocas palabras, pero los muy cínicos ya salieron a pedir disculpas, ahorita se los vamos a pasar. Como panista, me desentiendo de las proximidades con Vox. Ni es lo que somos, ni es lo que aspiramos a ser. Personalmente creo que los extremos alejan a ser alternativa ante la polarización que vivimos. Desde el respeto a la pluralidad al interior del pan, no comparto esa visión. De igual forma, vean ustedes, lamento el acercamiento que hoy hacen público algunos panistas con Vox y personajes que encarnan lo más extremo y radical de los polos ideológicos de antaño. Respeto la pluralidad de ideas, pero esa no es la esencia de un partido humanista como el pan. Me deslindo totalmente. Vean, como capitalino y panista no comparto la cercanía con Vox. No es lo que me representa. Repito, los extremos no ayudan a la sana convivencia y convivencia social. Al contrario, promueven la no deseable polarización. Como dijeran los clásicos, respeto, pero no comparto. Esta situación orió que los mismos senadores que ustedes pudieron ver en esa fotito, que lo vuelvo a reiterar, tuvieron que borrarlo, señores. Digo, si se está malinterpretando, ¿por qué borran la evidencia? Pues ya hizo que la misma Lili Tellez salga y, según ella, trate de explicar por qué participó ahí, en la fotito y en la firma. Firmé la carta a Madrid porque es un contrapeso al foro de San Paulo. Fue a título personal. No tengo alianza de ningún tipo con Vox. Detesto los extremismos, la homofobia, el antistetismo, el racismo y el nacionalismo. Defiendo la libertad y la democracia. Fíjense ustedes nada más. Ante esta situación creo que Lili quiere quedar bien con la zurdería. Por eso pide perdón indirectamente por haberse juntado con la gente de la Carta de Madrid. Así las cosas, señores, con estos panistas, que ahora ya salen a querer, pues obviamente a pedir perdón. Y no solamente quedó ahí, ¿eh? Vean ustedes, senadores del PAN borran el tuit del abrazo a Vox y dicen que los malinterpretaron. ¿Cómo lo ven? Habían dado a conocer. Y primero que nada, quiero nombrarles quiénes son los senadores que participaron. Porque como ustedes ven, ya se quieren lavar las manos y decir que los están malinterpretando. La aclaración se da después de que los senadores y diputados del PAN como Lili Tellez, Julen Rementería, Alejandro Reynoso, Marta Márquez, Roberto Moya, América Arangel y Raúl Torres, además del legislador priista Manuel Añor Bebaño, respaldan la iniciativa conocida como Carta de Madrid, impulsada por el partido español Vox. Entonces, fíjense ustedes ahí qué incongruencia, porque aparece ahí un priista, que dicho sea de paso, el mismo dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, había lanzado un comunicado en el que comentaba que ningún priista había participado en esa situación. Pero hay que avisarle, vean ustedes, aquí siempre nosotros mostrándoles la verdad, la cosa que ellos hacen, solitos se caen. Ahora, rechazamos categóricamente esta nota, ninguno de nuestros senadores estuvo presente en dicha reunión, como consta en el mismo texto, donde no hay prueba alguna de un acercamiento de nuestra parte. Pedimos a el país que haga una corrección correspondiente. Esto es lo que había dado a conocer el PAN, vean ustedes, no sé si van a aceptar sus disculpas, pero de que la regaron y ahora buscan cómo reparar la situación, pues, hacen ahora este comunicado de prensa. Vean ustedes qué es lo que dicen los PANistas. Posicionamiento de Acción Nacional, Ciudad de México al 3 de septiembre, en relación al evento realizado ayer en el Senado de la República, el Partido de Acción Nacional desea expresar lo siguiente, somos un partido político inspirado en el humanismo político y que siempre ha defendido los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades públicas, la separación de poderes y la democracia representativa. Valores, todos ellos que hoy están amenazados por un gobierno que aspira a construir un régimen autoritario. Ahora quieren venir a cambiar la cosa diciendo que porque aquí se vive un autoritarismo, están haciendo esta situación, por favor. Acción Nacional defiende esos principios también en el ámbito internacional. En España, nuestro socio institucional en el Partido Popular, ambos formamos parte de la Internacional Demócrata de Centro. La reunión que sustituimos algunos senadores del PAN con representantes de otro partido, fue a título personal en su uso de libertad. Lamentamos las interpretaciones equivocadas que haya podido hacer a ese evento en donde no se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifestaba la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho. El imperio de la ley, la separación de los poderes, libertad de expresión y la propiedad privada. La defensa de nuestras libertades, democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia. La democracia requiere del diálogo y la tolerancia. Se dialoga con los diferentes, respetando las ideas y costumbres de otros. Como ven ustedes, señores, les decía que el mismo PRI, pues obviamente, había rechazado categóricamente que había participado ahí, siquiera algún integrante, pero, miren, de igual forma, digo ya para que no haya ningún problema, mejor se lavan las manos por completo y el mismo dirigente de Acción Nacional, carta aclaratoria. Lanzan su cartita, señores, y esto es lo que dice, miren nada más. Con relación a la nota del 2 de septiembre, intitulada Senadores del PAN y del PRI, apoyan a la ultraderechista Santiago Abascal en su cruzada con el comunismo, firmada por el periodista Carmen Morán, me permito hacer las siguientes precisiones. El Partido Revolucionario Institucional no ha sostenido encuentro alguno con el señor Santiago Abascal, líder de Vox, con quien no tenemos ninguna relación política. Segundo, no brindamos respaldo alguno a la propuesta del representante de Vox, ni escrito ni oral, como puede ser verificado en la carta que menciona su reportera, la cual adjuntamos misma que fue firmada por las senadoras y los senadores que estuvimos presentes en la reunión con el señor Abascal, por lo que rechazamos de manera categórica las afirmaciones sin sustento que se realizan en la nota aparecida en su prestigiado diario. Ahora resulta ser que los mismos panistas, los mismos PRIistas que hemos visto que en reiteradas ocasiones cuando el país saca sus notas en contra del gobierno actual, pues ahora están en contra de ellos, fíjense nada más, ahora sí resulta que están peleados que lo que ellos dan a conocer es mentira, cuando en muchas ocasiones pues lo utilizan como bandera. Tercero, en España nuestra alianza histórica, ideológica, solidaria y fraterna, la cual reiteramos ha sido con el Partido Social Obrero Español, con quien mantenemos además una relación de trabajo y cooperación en diferentes foros progresistas, como la Internacional Socialista. Aquí está el otro. Cuarto, el PRI es un partido que sostiene una tendencia ideológica que no vincula a la corriente social demócrata de los partidos políticos contemporáneos, espacios donde nos asumimos en la democracia social. Somos un partido político, miembro de pleno derecho de la Internacional Socialista, fundadores de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América, Latina y Caribe, el COPAL, donde integramos un bloque de 69 partidos políticos populares y progresistas de 30 países, comprometidos con la democracia y la justicia social, con el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y un desarrollo sostenible en favor a una igualdad social verde, al respeto irrestricto a los derechos humanos y la paz. Quinto, rechazamos cualquier vinculación con el partido Vox, así como toda intención o confusión que pretenda vicularnos, venga de donde venga. Sexto, reiteramos que nuestra hoja de ruta apunta hacia la democracia social y que en ese rumbo nuestros caminos nunca se arquean hacia la derecha. Señora directora, mi carácter de presidente del Partido Revolucionario Institucional y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de la COPAL, he enarbolado y defiendo de manera convencida los principios progresistas plasmados en nuestros documentos básicos. En espera de la publicación de la presente emisiva en el país, periódico referente en México y el mundo, de lectura obligada para un servidor, reciba mi saludo respetuoso con mi expresión sincera de éxito en su nueva responsabilidad frente a su señero diario. También el PRI, pues ya le da la espalda al país. Muchas veces hemos visto cómo lo han tomado como bandera estos partidos políticos. Ahora simplemente después de que, pues ahora sí que su aliado, porque sabemos que estaba en coalición, la regó, pues ellos no se quieren ver manchados. Miren, alguien ya se encolerizó, ¿verdad? Leo Zuckerman, otro que hemos visto que también se dedica a hacer notas y estar atacando, ahora pues ataca a los del PAN. ¡Qué brutos los del PAN! Y sí, ¡qué brutos! Pero ya la regaron, o mejor dicho, ya sacaron la realidad de las cosas. Y qué bueno que lo hacen, ¿eh? ¡Qué bueno! Aunque salgan a pedir perdón, señores, ya la regaron. Ya lo hicieron. Ya está. Ahora sí que el daño ya está hecho. Ya la exhibida nadie se las quita. Y qué bueno. Por eso ahora están tan desesperados que salen a pedir disculpas. Que se están malinterpretando las cosas. Que eso, que eso no es así, señores. Que no seamos malos. Que no los malinterpretemos. Pero sabemos cómo son. ¡Ay, este PAN! Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Espero sigan pasando un agradable sábado. Un servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, si la información es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente te pedimos tu apoyo. Con esa suscripción, activando la campanita de notificaciones para que te llegue al instante todo este tipo de información. Nos vemos hasta la próxima, señores. Que sigan pasando un agradable día. Ah, recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.